bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poquito más con mi cuenta principal hoy se acabó warship la verdad que una temporada muy buena y muy diferente me gustó mucho en resumen me gustó mucho por el tema de que se usó mucho helicóptero que son mis tropas favoritas así que la verdad que muy contento por eso incluso hasta el final llegué a cansarme de jugar con helicópteros lo cual está bastante bien porque no me gusta quedarme con ganas de decir cuando con helicópteros así que jugué hasta el último día con helicópteros y nada quedé agotado al final porque la verdad que por ahí siempre al final de temporada cuando ya estás peleando para llegar lo más alto posible en la tabla global siempre se repiten diseños se repiten ataques es un poco aburrido es poco en volante pero de todas maneras quedé muy contento con esta temporada porque la verdad que se puede llegar al legendario 2 y es más alto de lo que normalmente logramos porque siempre llegamos al legendario y ya no juego más y lo dejo ahí y hacemos el descanso no pero esta temporada quedamos un poquito más alto por ahí por ahí hubiera sido más copado obviamente llegará al legendario 2 con 50 estrellas pero la verdad que no se pudo porque ya había muchos jugadores buenos muchos chinucos que se sabían la base y la hacían rápido también aparecían diseños muy buenos llegamos tarde a desbloquear la salud estructura eso me jodió mucho también entonces bueno tuvimos varios hay tropezones que no no me dejó subir tan fácil al legendario 2 y menos a la meta que era llegar a tener 50 estrellas más para poder arrancar con más un poquito más de ventaja en la siguiente temporada no pero pero bueno igual la verdad que muy contento porque por lo menos llegamos al legendario 2 y ya es algo bastante bueno también muy contento con la fuerza operativa aquí los chicos cuco maxi dario romalin bueno excepto cubo todos quedaron la verdad muy alto mucha gente llegó acá al legendario y la verdad que eso es bastante bastante bueno al final mucha gente que casi nunca utiliza helicópteros empezó a utilizar helicópteros y a la mayoría la verdad que le fue bastante bien igual acá en el canal siempre ya saben que trato de compartir cada avance que hacemos o trato de compartir ataques para que más o menos vean que los helicópteros son bastantes buenos para para las temporadas que se les puede dar mucho uso como ésta y los rastreadores también en esta temporada hablando un poquito rastreadores también se les podía dar muy buen uso pero son pocos como digo son pocos jugadores pero que manejan que manejan muy bien rastreadores no excepto conocemos al cactus que es un monstruo con el tema de los rastreadores ataques increíbles son pocos los que saben manejar rastreadores no es para todos en esta temporada por ejemplo yo bueno no se puede ver el árbol pero esta temporada yo no desbloquear rastreadores porque no es mi fuerte directamente me fui por los helicópteros y ahí es donde realmente le saqué mucho provecho así que la verdad que muy contento por esta temporada que llegamos un poquito más alto ahora hablando un poquito de la temporada 33 ya podemos ver el nombre en la parte de abajo bullet bullet intrépido gay a mí se me hace ya igual igual amigos adelanto el disney peak el árbol todas las cosas de la siguiente temporada lo vamos a poder ver el fin de semana que viene que ya seguro que voy a poder subir un adelanto antes que arranque la temporada pero ya por el nombre seguro que bullet viene gratis seguro que bullet viene gratis en dos salas o va a ser de lo primero que se puede desbloquear bueno en esta temporada que se acaba de terminar se puede desbloquear sargento súper rápido al comienzo bueno lo mismo que yo calculo que va a ser bullet o viene gratis o viene para desbloquear en dos salas súper rápido para que le usemos desde el comienzo pero no sé por qué algo me dice que va a venir gratis pero no sé ya veremos ya veremos y esta temporada tampoco no se sabe lo que no se sabe y lo que más me interesa es si se va a jugar con tropas terrestres o sea van a sacar helicópteros o también la cantidad de salud estructuras que metan porque en esta temporada no había salud estructuras no había mucha salud salud estructura y los helicópteros sacaban tiempos muy buenos ahora esta temporada no sé cómo será la salud estructura no sé si valdrá la pena jugar con helicópteros o viejos ya veremos todos esos pequeños detalles lo vamos a saber recién cuando subamos el adelanto pero bueno ya con saber que la temporada va a venir bullet desde el comienzo la verdad que ya es bastante bueno vamos a tener mucha ayuda para poder romper diseño de 2 3 y 4 motores así que nada yo creo que va a ser una temporada también bastante buena y vamos a intentar llegar también lo más alto posible en cualquier pregunta duda con respecto a warship o el mea crap cierto hablando un poquito también de media crap amigos en el adelanto el mea crap yo creo que lo subo el miércoles o el jueves ya me van a avisar qué día lo puedo publicar al adelanto pero yo voy a hacer el directo el día viernes no se olviden el día viernes vivo de mea crap el viernes por la mañana siempre me gusta compartir las primeras 70 fases si se pueda la noche hacemos una segunda parte y hacemos hasta la fase 100 pero ya veré porque este fin de semana voy a estar un poquito complicado con otros temas pero voy a tratar si o si de hacer por lo menos el día viernes directo del mea crap arrancando el evento azul no por lo menos eso bueno cualquier otra pregunta del mea crap warship lo que sea ya saben también amigos que me pueden encontrar por discos por telegram siempre angie deja por ahí los enlaces en la parte en el primer comentario así que bueno por ahí me pueden escribir si tienen alguna duda así que nada nada felicitar a mis compañeros de fuerza operativa cuco como dije hace rato cuco maxi dario romaldina y los chicos llegaron bastante alto así que nada muy contento con los muchachos de la fuerza operativa que siempre bueno ahora por ejemplo apareció maxi y algo apareció otra vez dario azul ahí ojalá que la siguiente temporada de más pelea y que todos lleguen más alto ojalá que sí un saludo un abrazo y nada gente hasta el próximo vídeo chao chao